Hola, bienvenidos a todos. El Día del Diseño Italiano es un evento que divulga en el extranjero desde 2017 y con muchísimas iniciativas que se desarrollan el mismo día en todo el mundo. Para la edición de este año, el tema es fabricar valor, inclusión, innovación y sostenibilidad, estimulando una reflexión en torno del diseño industrial, entendiéndolo como capacidad de concebir y realizar productos a partir de la transformación de la energía y el acento permanece en la búsqueda de un equilibrio sostenible de la cadena productiva del diseño italiano. El profesor Medardo Chiapponi es el autor del libro Visiones e Innovaciones. Diseño para la transformación de la cultura material contemporánea. En su libro, Medardo Chiapponi nos invita a considerar no solo las innovaciones tecnológicas en sí, sino también la manera en que su uso contribuye a la transformación de la cultura material contemporánea. Sobre Analia Servini, les cuento que es diseñadora industrial, consultora y directora de proyectos de diseño estratégico e innovación. Quiero dar las más sentidas gracias al Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires. El diseño puede desempeñar un papel crucial en el uso de las innovaciones tecnológicas, para la adaptación de la cultura material y este potencial deriva de sus propias características constructivas. Por lo tanto, es ilusorio pensar que se pueda ejercer el control de una realidad tan compleja, entre otras cosas, porque la velocidad de las transformaciones hace aumentar el temor de que las propuestas en este sentido ya se hayan superado en el momento mismo en el que se formulan. En el programa actual, las innovaciones tecnológicas están articulando complejo, realmente cambiante como nunca antes. De hecho, estamos asistiendo a profundos cambios de los cuantiativos en este ámbito. Por tanto, a los diseñadores se les presentan oportunidades sin precedentes y su responsabilidad social aumenta en consecuencia. Muchas gracias. Es un honor estar hoy acá en semejante evento, además del lanzamiento de un libro, reflexionando en torno al rol del diseño. La palabra diseño resulta compleja muchas veces para connotar, denotar aquello que podemos ofrecer a la sociedad. El tema del diseño como disciplina es un tema complejo, como tú dices. El diseño tiene la función de proyectar la forma de los productos industriales, y esto significa coordinar, integrar y articular todos aquellos factores que, de un modo u otro, participan en el proceso consecutivo de la fórmula del producto. En esta pluralidad de factores hay que establecer prioridades. Yo creo que tenemos una relación afectiva con los objetos. Es la razón por la cual nosotros tenemos los objetos por mucho tiempo. Cuando se habla de forma, se habla también de estética, obviamente. Y eso es particularmente importante para el diseño italiano. Gracias, gracias, Nicole. Gracias, ella. Gracias.